...y tan bonitamente arrojado, solicitado y cumplo haciendo nada más y nada menos para el papá de la quinceañera continuamos con más de cuervos y eso dice más o menos así Bonita mi tierra no puedo negar El oro y la plata se miran brillar Quisiera de un vuelo llegar a esa tierra Llegar a esa tierra, llegar a ese mar Llegar a mi patria y a mi dulce hogar Llegar a mi patria y a mi dulce hogar Salí de mi tierra pensando en volver Y dije a mis padres un día volveré Pobre el de mis padres que triste estará De beso y cuingrato que de él no sabrá Parientes y amigos te tengo a contar Lo mucho que sufre quien deja a su hogar Quisiera de un vuelo llegar a esa tierra Llegar a esa tierra, llegar a ese mar Llegar a mi patria y a mi dulce hogar Llegar a mi patria y a mi dulce hogar No hay cosa más triste que una soledad Porque ella se queda, porque ella se va No hay cosa más triste que una soledad Porque ella se queda, porque ella se va No hay cosa más triste que una soledad No hay cosa más triste que una soledad Pero yo no la soledad No hay cosa más triste que una soledad Gracias por ver el video